Los seres queridos que perdemos no reposan bajo la tierra, sino que los llevamos en el corazón. Y es así, es así. Porque como alguna vez Abel González lo dijo, este cuerpo se va a desintegrar, ¿verdad? Y que va a quedar de nosotros el espíritu que va al Señor. Y los recuerdos de las personas a quienes tú incidiste y que de alguna manera impactaste. Para bien o para mal, esa es la verdad. Pero el cuerpo que se desintegra, pues ya no hay vida ahí. Y es por eso que siempre tenemos que pensar, y sobre todo a las personas que han perdido sus seres queridos por estos días. Una muy querida amiga, Margarita Roncayo, perdió su padre. No por COVID, no tiene nada que ver con eso, cáncer. Pero qué difícil perder un ser querido en medio de esta pandemia. Es supremamente complicado, es supremamente complicado. Él se llamaba Hernando Roncayo, muy famoso en la ciudad por sus paellas. Hacía unas paellas maravillosas y sus hijos aprendieron a hacer paellas. Entonces, lo que le puedo decir, habiendo perdido a mi padre, es que uno lo siente todo el tiempo. Tú lo puedes percibir, la presencia de ellos de alguna manera. En sus palabras, en sus recuerdos, en el tiempo que invirtió en ti. Y bueno, acostumbrarse a estar sin estos personajes no es nada fácil, sobre todo seres que uno amó tanto y que te amaron tanto. Es supremamente difícil, pero Dios te da esa capacidad que uno no se explica, de soportar ese dolor que es tan fuerte. Así que a aquellos, quiero dedicarles este momento a todas las personas que han perdido a sus seres queridos. Uno de nuestros oyentes perdió a su cuñado y por poco a su mamá y a su esposa. Jorge. Jorge Ruz Castro. Sí. Y bueno, de alguna manera todos hemos tenido alguien conocido o un familiar lejano o un familiar o amigos, inclusive, que han fallecido por estos días. Y bueno, simplemente quiero llevarles un mensaje de amor y de consuelo y que se enfoquen en esa relación con Dios, que es lo único que te da aliento para seguir adelante.